hola bienvenido nuevamente a este canal soy anabela rojas vano software y hoy vamos a conversar sobre el estrés sabemos que lo podemos ver de dos maneras diferentes porque puede ser de la manera positiva porque un poquito de estrés es lo que nos lleva y nos incita a buscar nuestras metas a motivarnos y a no estar tan apagados y sin motivación de nada pero cuando hablamos del estrés negativo es aquel que su base está fundamentada en el miedo y de ese tema vamos a conversar hoy porque todo lo que es el estrés negativo no nos produce a nuestro organismo ningún tipo de beneficio todo lo contrario es la puerta también a poder obtener en un futuro muy cercano muchísimas enfermedades entre ellas las depresiones así que de eso vamos a hablar hoy ya que estamos invadidos por todos los medios de comunicación de que vamos a enfermarnos y nos han sembrado aquel miedo a la enfermedad a que nos vamos a contagiar y todo esto repercute en nuestro sistema inmunológico porque nos debilitan porque el estrés va a acelerar mal los procesos en la digestión empezamos a tener cólicos mala absorción problemas en el colon inflamable y todo esto produce alteraciones a nivel de la absorción de los alimentos indudablemente afecta a nuestras emociones produciendo ansiedad angustia en la parte del sueño empezamos a tener insomnio entonces ya no tenemos ese sueño sabroso reparador sino que inclusive podemos empezar a incluir en nuestra alimentación medicina para poder dormir utilizar fármacos y nos invade también la tristeza porque eso es lo que ocasiona el estrés el estar constantemente recibiendo miedo información de todos los medios entonces entramos en esos procesos de rabia de angustia de desesperación que no sabemos qué es lo que queremos hacer y la verdad es que tenemos que parar un momento de escuchar tantas noticias porque todo lo que vemos a través de la televisión lo que nos produce es mayor ansiedad y la verdad que lo que tenemos que aprender es que la mejor manera de nosotros protegernos y de no estar invadidos por tantas enfermedades es mantener un sistema inmune fortalecido ese que nos va a defender de todas las enfermedades y para ello hay que educarnos hay que pensar y conocer nuestro organismo que le afecta y es la mejor forma de evitar de que todas estas noticias nos invadan y empiecen a ser solamente el centro de nuestra vida y de la profesión así que hay que pensar también en positivo hay que buscar todas esas herramientas que nos ayudan a mejorar nuestras condiciones no empezar a utilizar fármacos sino ver de qué forma natural nosotros podemos manejar nuestras emociones para que ese estrés empiece a suavizarse en nuestro organismo esos pensamientos que a veces nos llevan a sentirnos tan asustados y tan angustiados unas caminatas al aire libre es una excelente manera de poder soltar todas esas angustias que nos tienen muy preocupados de lo que está sucediendo a nivel mundial así que vamos a aprender a mejorar cualquiera de nuestras condiciones por ejemplo si sufrimos de problemas con el azúcar cuáles son los alimentos que debemos evitar cómo podemos mejorar nuestro organismo si sufrimos con un alto colesterol cuáles alimentos son aquellos que nos aceleran este proceso si estamos obesos cómo debemos de mejorar nuestra dieta para no caer luego más tarde en enfermedades degenerativas como es la diabetes vamos a empezar a buscar información de cosas de cómo mejorar cada una de nuestras condiciones vamos a aprender a defender nuestro organismo de todo aquello que lo afecta porque realmente eso es lo que nosotros necesitamos para estar más libres más sanos más protegidos es conociendo nuestro organismo conociendo cuáles son nuestras debilidades y colocando en nuestro cuerpo todo aquello que él merece para mejorar cualquiera de las condiciones que nosotros podamos padecer así que vamos a dejar un poco de pensar en negativo y vamos a empezar a construir un mejor mañana veamos que todas las cosas positivas se pueden lograr ahorita podemos aplaudir a países que se han unido y que por ejemplo como está pasando hoy en Inglaterra que mañana eso lo podamos vivir en cada uno de los países que nosotros habitamos así que una vez más quiero darte las gracias por tu visita y quiero decirte que siempre vamos a ver luz al final del túnel así que vamos a respirar vamos a mejorar nuestra vida con mejores pensamientos y dejando de afectarnos por tantas noticias negativas porque te aseguro que de esto vamos a salir pues te dejo un abrazo grande espero que todas tus condiciones también las puedas ir mejorando y nos estamos viendo pronto pero también puedes hacer una pregunta puedes hacer un comentario puedes marcar el vídeo como que te gusta o también inclusive puedes compartir el vídeo